Maldición, te perseguiré por los siglos de los siglos, no dejaré piedras sin remover, ni mis ojos horizontes sin mirar, donde quiera que mi voz hable, llegará sin perdón a tu oído, y mis pasos estarán siempre dentro del laberinto que tracen los tuyos, se sucederán millones de amaneceres y de ocasos, resucitarán los muertos y volverán a morir, y allí donde tú estés, polvo, luna, nada, te he de encontrar.